Yo me voy mañana Ya se escucha un volador, están sonando las campanas Pa' tocar la serenata y a finela mejorar Es tiempo de celebrar, mi bollera plancharé Ha llegado el festival, festival en Moararé ¡Qué bella que está la reina! Orgullo de nuestra tierra La hecha de la barrera Que gustó la tolladera Yo me voy mañana Pa' la mejorada Yo me voy mañana Pa' la mejorada Para Guararé Guararé con mi acordeón Tocaré con regocijo Te canta de corazón Ronald Bravo que es tu hijo Nos queremos remontar A los bailes de un tiempo atrás Cuando Jelo Córdoba tocaba así la flor de Lilola De estrado gozaré Su legado es ancestral Ay, con mi moreno bailaré Decimoquinto festival Yo me voy mañana Me voy por el festival De la mejorada Escúchala Cristina Allá de la pasera Yo me voy mañana Me voy por el festival De la mejorada Guararé, guararé Para Guararé Para Guararé Yo me voy mañana Para Guararé Para Guararé Para la mejorada Para Guararé Amiga Para Guararé Para Guararé Poblá Para Guararé ¡Agua! 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 ¡Agua!